Hola, ¿cómo están mis amigos de vuelta? Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar de los cuatro tipos de cánceres que están más estrechamente asociados con el consumo de alcohol. Por supuesto ya mencionamos en videos pasados, específicamente en el video de medicamentos asociados o que causan cáncer y vimos lo riesgoso que puede ser el consumo de alcohol y que el consumo de alcohol y tabaco son de los principales factores que van a llevar justamente a la aparición de esta enfermedad. En el video de hoy vamos a hablar de cuáles son los cuatro tipos de cáncer que más frecuentemente se asocian con el consumo de alcohol. Cáncer es justamente el tracto digestivo alto. Especialmente el sitio en el que entra el alcohol recibe cada vez que le damos alcohol una irritación y un daño a las células que se encuentran en ese tejido. El daño puede ser directo. De manera que el consumo de alcohol se ha asociado con un incremento en riesgo de cáncer. De boca, de garganta, de laringe e incluso de esófago. Un poco de estómago, aunque estómago no es tanta la asociación. Toda esta primera parte de nuestro sistema gastrointestinal va a sufrir con el consumo crónico de alcohol y se va a asociar justamente a la aparición de cáncer. Ahora, no es la única patología del tracto gastrointestinal que aparece con el consumo de alcohol. Tenemos otras cosas como gastritis y como otros procesos. El diablo, por supuesto, enfocándonos en el alcohol, va a ser de las principales cánceres asociados. Cáncer colorectal. Y esto tiene un mecanismo similar, por supuesto, cuando nosotros ingerimos alcohol. Va irritando las células, aunque la mayor parte del alcohol no llega al colon y al recto. Por supuesto, ahí ya se absorbió y ya lo estamos metabolizando. Y entonces entramos al segundo problema. Una vez que nosotros tomamos alcohol, dentro del metabolismo, para ser eliminado, se va a convertir en acetaldehído. Y este acetaldehído es una sustancia tóxica, cancerígena, que por supuesto daña el ADN de nuestras células. Eso hace que el consumo de alcohol, por supuesto, va a dañar todas las otras estructuras del cuerpo. Porque este acetaldehído, que es por eso justo en el hígado, se libera la sangre y llega a todas las células de nuestro cuerpo. Sin embargo, pareciera que las células del colon y del recto, justamente, son las más susceptibles o de las más susceptibles a los efectos de este acetaldehído. Probablemente porque ya de por sí tienen otras sustancias cancerígenas, muchas veces asociadas al consumo de carnes rojas, nitratos y demás. Y también a las bacterias que están presentes en este órgano. Y eso hace que el segundo cáncer, que está estrechamente relacionado con el consumo de alcohol, sea justamente el de colon y recto. Evidentemente, cuando nosotros tomamos el alcohol, ya pasa por nuestro tracto digestivo, se absorbe. Y el primer sitio al cual va a ser metabolizado es el hígado. Y el hígado es el órgano que está más asociado y que tenemos ya todos en la mente, que va a ser afectado por el alcohol. Y esto es justamente por lo que mencionábamos un poquito antes. Cuando llega el alcohol justamente al hígado, el hígado tiene que metabolizarlo, tiene que destruirlo. Y por supuesto, eso utiliza las reservas de nutrientes que tiene el hígado, utiliza los antioxidantes que tiene el hígado. Cuando se liberan sustancias nocivas, como este acetaldehído, por supuesto, también el hígado va a ser el principal sitio en el cual se acumulen. Y eso lleva a que las células del hígado, conocidas como hepatocitos, que ya hemos explorado en un video previo de fisiología del hígado, que les voy a dejar en la parte de arriba o justamente para que lo puedan checar. Estos hepatocitos van a sufrir primero una inflamación, entonces tenemos una hepatitis causada por el alcohol, conocida como hepatitis alcohólica. Más adelante, cuando la inflamación ya se prolongó por mucho tiempo, empiezan a morir las células del hígado, teniendo fibrosis hepática. Después cirrosis hepática, que es ok, no solamente tengo el hígado ya fibrosado como con cicatrices, sino que ya básicamente perdió toda su función fisiológica. Ya no está cumpliendo sus objetivos y lo que tendría que hacer nuestro cuerpo. Y finalmente, uno de los principales factores de riesgo para después tener cáncer de hígado es tener la cirrosis. Entonces, ya que tenemos cirrosis, estamos a un pasito de desarrollar un carcinoma hepático o también conocido como un cáncer de hígado. Entonces, la tercera cáncer más relacionado con el alcohol es justamente este cáncer de hígado. Y por supuesto, todas las otras patologías asociadas con consumo de alcohol en el hígado. Ya platicamos de la cirrosis, la fibrosis y la hepatitis alcohólica. El cáncer de mama. Y aquí esto tiene dos componentes. Primero, los acetaldehídos que mencionabas previamente. Por supuesto, también pueden llegar a todos los tejidos, entre ellos a la mama. Y hace que la mama sea susceptible, por este acetaldehído, a presentar cáncer de mama. Daños en el ADN y una mutación maligna de las células de la mama. También ya realizamos cáncer de mama en un video pasado que les dejo en la parte de arriba. Específicamente, tiene un segundo componente, en el cual las mujeres estadísticamente hablando van a tener menos agua en el cuerpo. Y esto lleva a que el acetaldehído, que es más soluble y que puede fácilmente interactuar con el tejido graso. El tejido graso, por supuesto, también incluye tejido mamario. Y esto lleva a que la mama sea un sitio especialmente complicado o susceptible para ser dañado por este alcohol. Y por supuesto, a la aparición de cáncer de mama. El cáncer de mama asociado al consumo de alcohol es un cáncer que es un poco más agresivo que el cáncer normal o el cáncer que esperamos en una paciente que no bebe alcohol. Y también importante mencionar el cáncer de mama, así como el resto de los cánceres que hemos mencionado en el video. El cáncer de hígado, el cáncer de colon y recto y el cáncer de tracto digestivo superior, boca, laringe, esófago, entre otros, van a empeorar cuando yo consumo alcohol durante la aparición justamente de este cáncer. Es decir, ya que fui diagnosticado como estoy siendo tratado, el alcohol empeora el pronóstico justamente de estas patologías malignas. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evitar el consumo de alcohol. No hay una dosis segura de alcohol. Ahora lo usamos incluso con el vino tinto que previamente se consideraba que era cardioprotector. Todavía hay obediencia que es cardioprotector, pero todo el alcohol va a favorecer la aparición de cáncer. Entonces, eso hace que sea muy complicado sugerir cualquier bebida del tipo alcohólico para cualquier paciente. No quiero decir que ningún paciente tenga o puede estar bien indicado. Sin embargo, en la mayoría de los pacientes no se puede sugerir ninguna bebida alcohólica por el riesgo que conlleva a la salud. En los pacientes que llegan a beber algo de alcohol, por supuesto, la dosis es moderada. Específicamente esto se define como por día no consumir más de 390 mililitros de las bebidas suaves, por ejemplo, la cerveza. No consumir más de 150 mililitros de bebidas más fuertes como los vinos y no más de 45 mililitros de bebidas más fuertes todavía como licores. La proporción más o menos, todo esto se define como un trago o una bebida al día. Y si nos fuéramos a otros sistemas de medición, serían 12 onzas de bebidas leves como la cerveza, 5 onzas de bebidas intermedias como el vino y 1.5 onzas de bebidas más fuertes como los licores y los destilados. De nuevo, no hay una dosis segura de alcohol, necesitamos ir lo más posible a 0 mililitros y 0 onzas al día. Sin embargo, en pacientes, de nuevo, que no tienen tanto riesgo para cáncer y que podemos considerar que puede protegerlos de riesgo cardiovascular, podríamos ir por este tipo de bebidas con mucha moderación. Básicamente, esta es la información que quería presentarles el día de hoy. Con esto terminamos y, por supuesto, no quisiera irme sin antes agradecer a algunas de las personas que han deseado apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares, porque realmente nos apoya a seguir con el contenido compartiéndolo con todos ustedes. Este video en particular me gustaría indicárselo a Doctora Milis, Héctor Lagos, Jorge C. Beltrán, Mario Eugenia Sobrino, Gloria Guadalupe Alonso, Claudia Gabriela García, Laura Elena Barojas, José Luis Tobar, Jason Silva, Héctor L.P. Sainz, Mike Angelo, Guadalupe Guardiola y Zenaida Zuluaga. Muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan, por apoyarnos también con este video. Con esto ahora sí terminamos y, como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsy Store en synapsystore.com, donde ahora, además de encontrar los productos que ya conocían, como nuestros libros originales, por ejemplo, Farmagrafía del Dolor y las presentaciones con las que hacemos los videos para el canal, también van a encontrar algunos servicios como consultoría para tesis, estadística, editorial y de algún otro tipo. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen. Nuestro libro de Farmagrafía del Dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieres que me lo lleve? ¡No, no, no! ¿Y por qué no está...? ¡No, no! Nomás pongo la cámara y se pone a placer. ¡Le llamó la atención! Ahorita sale si tú quieres, ¿te parece? ¡Ay, chulada! A ver si me deja de babar. Creo que no. Creo que le causó mucha emoción este video de hoy. Mucha emoción, muy emocionante el video, ¿verdad, mi amor? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a ver los cuatro tipos de cáncer causados directamente por el consumo de alcohol. Ya platicábamos en videos anteriores específicamente... ¡Déjame lo llevo! ¡Precioso, chulada!